Mi vida es mía Mi vida es mía Mi vida es mía Serenamente, serenamente, serenamente Escuso la frecuencia que mide tu palabra Me siento bien contigo Te regalo yo la onda de la música Y no busque malos rollos por la calle Y vete a la armonía Tú te pintas, yo te miro Y te encuentro en el grito Serenamente Solo camino, solo camino, solo camino Solo camino, solo camino, solo camino Pasando de la lucha a la calle está en silencio Serán más de la una Y no buscó, solo camino ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué historia es la que cuenta? Que no se entiende nada No sé si va conmigo Hoy la prensa no me dice nada nuevo Solo espero la noticia que me traiga Pensando en tu sonrisa Pensando en tu sonrisa De repente no lo existe Porque todo lo eres tú ¿Qué es lo que pasa?